hola amigas del canal y seguimos lo que son haciendo bolsas navideñas en nuestro quinto día así que si este vídeo te gusta no olvides suscribirte activar lo que la campanita compartir y regalarme un like vamos a iniciar como lo decía este es nuestro quinto día haciendo o decorando lo que son por 12 días consecutivos nuestras bolsas navideñas de papel como les decía esta bolsa que las mande hacer miden lo que son dos centímetros por 15 centímetros pero igual ustedes las pueden hacer yo tengo varios vídeos creo yo haciendo lo que son bolsitas de papel así que mira vamos a hacer en esta ocasión una botita y los moldes este yo ya los he dejado subidos deje subido un solo archivo donde están los seis moldes por el momento de este porque los otros no llevan moldes entonces en los otros vídeos y van a tener que ver lo que yo voy a hacer o sea detenidamente no lo es que lo van a lo van a hacer rápido porque si no se pueden saltar algunas partes pero aquí se van a estar los moldes para que ustedes sólo los descarguen y los hagan en esta ocasión vamos a delinear lo que es la botita de la parte roja al igual es también lo pueden delinear sus ustedes bien éste nos va a venir quedando lo que es así la balita para nuestra bolsita como les digo los moldes están para las bolsitas si ustedes quieren hacer un molde es un poco más grandes va a depender de ustedes y tienen que ver cómo los hacen un poco más grande porque si ustedes los estiran digamos les puede quedar una parte más larga que la otra y así sucesivamente yo lo voy a delinear con éste y y y y y Para que no venga quedando así Vamos a hacerle el amarillo también Para darle un poco más de forma Gracias por ver el video Y si lo mueven o mueven los dedos Pueden mancharlo más ¡Gracias! Para que no venga quedando así Vamos a dejar que se seque un ratito Porque si lo agarramos ahorita Vamos a manchar las partes Y esta Solo la vamos a poner aquí Así Y ya luego se lo cortamos Voy a pegar esta para mientras ¡Gracias! ¡Gracias! Y vamos a recortar los sobrantes Traten de pegarlo bien Si ustedes quieren usar pegamento del otro Pues bien Y si no pueden usar lo que es silicón Para asegurarse bien del pegado Recuerden que hay algunas pegas Propiedad No traen lo que es mucha goma Y eso hace que no se pegue muy bien Para que no venga quedando así Si ven Si ven es bien fácil de hacer No nos tardamos mucho Así que así nos viene quedando Lo que es nuestra bota navideña Recuerden Que los moldes Están en un solo archivo O en un solo pdf Los descargan Y les va a tirar los 6 por ende Así que miren Así nos viene quedando Lo que es nuestra bota navideña Así que si este video te gusta No olvides suscribirte Activa lo que es la campanita Compartir Y regalarme un like Nos vemos en nuestro sexto día Haciendo bolsitas navideñas Bye bye Chaulee Chaulee Chau yeah Chau sway Ck Chau